Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es un amigo Mestos de Trayéndoles una nueva videoreacción de Shadowfine 3 Dice que hay un nuevo gameplay trailer que no lo he visto, que dura 57 segundos Bueno, mi cámara seguramente está tapando esa parte donde dice Igualmente voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan verlo Sin necesidad de que esté mi cara ahí mostrándose Y aparte que mi cámara está mostrando todo blureado No sé cómo configurar esa obra Pero bueno, X, ya vamos a ver una vez esto para ver qué tal está Dice que es un nuevo gameplay trailer Y espero poder jugar esto Sería chévere tenerlo acá Como la aplicación, ya sea por Windows o no sé, por algún lado Pero poderlo jugar y bueno, 1, 2, 3 Nicky Ajá, espera, esto ya lo vimos The gates were destroyed Las puertas han sido destruidas But shuttles remain Pero las sombras permanecen O reminas O sea, warrior desire is power Los guerreros son de poder No sé qué No sé qué de poder De fuerza Miércoles Agilidades Ajá Oh, mira, se mantienen las técnicas Hay unas nuevas, obviamente Precesión Precesión Ajá Un pelea Tu estilo Sog ¿Qué chévere? Muy bueno Muy bueno Salgamos de aquí Ya no es necesario Uff, no Buenísimo Buenísimo Sinceramente El trailer No, o sea Verlo varias veces Uff No, sinceramente Está muy muy bueno El hecho de Vamos a ir adelantando un poco Para mostrar acá Vamos a bajarle un poco El volumen ahí Para mostrar mejor O sea, está Está en las técnicas Están muy muy iguales En algunas armas Me imagino que debe ir cambiando Dependiendo del misma arma O sea, me imagino que los chacos No, por ejemplo Ahí mostró una nueva técnica Porque era nueva Las lanzas están muy parecidas Del golpe hacia abajo Esos golpes con los chacos Son hasta con patadas combinadas No, está muy muy bueno No, está muy muy bueno Sinceramente Se los digo Sinceramente Esto tengo que subirlo Cuando ya salga No importa que esté paralelo A Shadow Fight 2 Pero voy a intentar traerlo Obviamente va a ser una nueva historia No sé cuánto vaya a durar Sería bueno que dure Así como el Shadow Fight 2 Que le das Dos, tres vueltas al juego Me imagino que cuando salga Va a ir expandiendo Al menos Al menos que lo vuelvan Como un juego Con DLCs Y ese tipo de cosas Cosa que no creo Pero está Está muy muy bueno Y nada Pues estuve interesante Este gameplay Y la reacción que le doy Pues no Es como si fuera Mi trailer en español Pero bueno Muchas gracias a todos Los que están viendo ahora Esta video reacción Muchos me están diciendo También que hay más video reacciones De otros videos No sé qué cosas Voy a intentar Hacerlo No soy tan expresivo Sinceramente O sea Yo más doy mi opinión Tal vez no sería video reacción Pero hay otros videos Donde sí Puede tratarse De traer eso Pero bueno Muchas gracias igualmente A todos Y espero Que les haya gustado Este video Recuerden Si desean más de esto Y de otros gameplays Y más Denle like Comenten Comparten el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao Chau